El disco, voy directo a la cel Con los pies redondos y el mar El disco, voy directo a la cel Con los pies debonios de la noche fe Y las sombras me platican Con deseos en la de su vida Yeah, I need somebody, yeah I need somebody, yeah El disco, el disco, el disco, el disco, el disco I want somebody to love I want somebody to love Yeah, I want somebody to love Yeah, I want somebody to love No tiene que dudar por siempre Para ser perfecto en esta dimensión El disco, ya no hay quien me alcance Voy sin feroz, listo en buscar el acción El disco, voy directo a la cel Con los pies redondos y el mar Yeah, I want somebody to love 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 Shake it, shake, shake it Shake it, shake it Shake it, shake, shake it No hay quien me alcance Ya no hay quien me alcance If you want something to love I want somebody to love I want somebody to love I want somebody to love Chicken, chicken, chicken Chicken, chicken Chicken, chicken Oh mama